Un pueblo que camina por el mundo, gritándome en Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer. Sábado 18 de diciembre, del Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo del 18 al 24. Cristo vino al mundo de la siguiente manera, estando María su madre desposada con José. Y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José su esposo, que era hombre justo. No queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concibido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá el nombre de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mateo nos describe cómo fue la venida de Jesús en este mundo. Mateo sigue en la tradición judía y la autentifica en este relato que desarrolla con total claridad. La maternidad de María no es obra de José, sino del Espíritu Santo. Así habla el texto, y así ha permanecido en la fe de la iglesia. José intuye o sabe lo que está sucediendo en ella, no lo entiende bien, ve en ella algo misterioso. Y precisamente esto es lo que le hace sentir dudas. El ángel le asegura, ante todo, que el hijo que espera María es obra del Espíritu. Así que José no debe retirarse, Dios le necesita. Cuenta con él para una misión muy concreta. Cumplir lo que se había anunciado, que el Mesías sería de la casa de David, como lo es José, hijo de David, y poner el nombre de Jesús, Dios salva, misión propia del Padre. ¿Cómo reacciona José ante el acontecimiento del embarazo de María? Se dice que José era justo, y no quería difamarla, repudiéndole públicamente. Por eso decidió hacerlo imprimado. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablas, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Es el hombre que da a cada uno lo que corresponde. Es el hombre que ama a Dios y busca, por sobre todas las cosas, incluso a costa de su propia vida, hacer la voluntad de Dios. Es un hombre reflexivo que busca en todo descubrir al Dios que salva. Una vez que el ángel calma su temor, José, convertido en el padre legal del hijo de María, iniciará su misión. Él salvará a su pueblo de sus pecados, le dice. Así inicia José su vocación, encubriendo y protegiendo el misterio hasta que llegue su hora. Ahora el Señor nos encarga que seamos heraldos para los demás de esta buena noticia, que nos llena de alegría a nosotros, que colaboramos en la historia de esa salvación. ¿A quién ayudaremos en estos días a sentir el amor de Dios y a celebrar la Navidad? No somos nosotros los que salvaremos a nadie. Es el Espíritu el que actúa y salva. Pero podemos colaborar como José, desde nuestra humildad, y con todos conozcan a Jesús y os salva. Antiguamente, guió y salvó a su pueblo con un brazo poderoso de la esclavitud de Egipto y sirviéndose de su siervo Moisés. Ahora le pedimos que también nos salve a nosotros de tantas esclavitudes que nos pueden agobiar, enviándonos al nuevo Moisés, Cristo Jesús. Nosotros vemos en Jesús al Señor, que Dios ha enviado para salvarnos. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Decirle sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.